A la feria, imponiendo el estilo, con la E y con el Chiapas Para la feria de mi pueblito, yo muy contento Voy a gozar, voy a juntarme con mis amigos, con mi familia y con mi amor Y a las muchachas y los muchachos, lindos takuches, van a estrenar Yo estoy contento porque la feria allá en mi pueblo ya va a empezar Ay, 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 yo estoy feliz porque la feria va a empezar Contento estoy porque la feria de mi pueblo ya me voy Música Ay, 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 yo estoy feliz porque la feria va a empezar Contento estoy porque la feria de mi pueblo ya me voy Música Para la feria de mi pueblito, yo muy contento, voy a gozar Voy a juntarme con mis amigos, con mi familia y con mi amor Y a las muchachas y los muchachos, lindos takuches, van a estrenar Música Yo estoy contento porque la feria allá en mi pueblo ya va a empezar Música Ay, 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 yo estoy feliz porque la feria va a empezar Contento estoy porque la feria allá en mi pueblo ya me voy Música 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 Ay, 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 yo estoy feliz porque la feria va a empezar Música 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 Gracias por ver el video.